Hola, hola, atento a la frecuencia, hola, hola, atenta a la frecuencia, esta es la 30 división norte de España, Galicia, La Coruña, que solicita 675 para La Coruña, norte de España. La Coruña, Zep kann enzoar en la frecuencia, est 88,opath. Punto Sá Isla de Güten, comer a fresca aquela, la frecuencia, tiene un cais de altura, ¡Gracias! ¡Gracias! 30 limasca. 30 limasca, 1573. Llama a solicita y permanece a la escucha en 27550. Repito, 27550. Llama a la hora. 30 alfa tango 210. 30 alfa tango 210. QRZ, QRZ11. Llama a 30 alfa tango 210 en 495. 495. Lama 30 al patango 210 en 495. 495.